Hola, soy Sebastián Avizahí Martínez Torres. Mi instrumento es la guitarra y esto es Juntos de Emilio Novero. Y ahora que estoy muriendo y tengo miedo dejarnos ir, nuestro amor siempre será y no me olvido de aquel ayer. Comprendo, sigues viviendo, vive tu vida, te esperaré juntos, siempre juntos, allá en el cielo. Yo te debé, juntos, siempre juntos, vive tu vida, sigues viviendo, te esperaré. Vive tu vida, sigues viviendo, te esperaré. Juntos. Amén.